Gracias, qué gusto saludarles. En Honduras aparentemente el único defensor de la canasta básica es don Adalid Iría, porque protección al consumidor pocas veces lo hemos visto actuando. Hoy es portador de buenas noticias. Hasta 10 lempiras baja el cartón de huevos y se registra una disminución de precio, o sea, bajan 15 productos de la canasta básica que habían subido para temporada navideña. Don Adalid, buenos días. Sí, así es. Este mes de enero estamos teniendo buenas noticias. Más de 35 productos que habían incrementado en la temporada de Navidad, los de demanda estacional, ¿no? Ya en el mes de enero comienzan a replegarse y eso es importante para nosotros. Por ejemplo, el cartón de huevos, el extra grande que llegó a costar casi 110 lempiras, ya bajó a 100 lempiras. El huevo mediano que costaba 100 lempiras, ya bajó a 95 y el pequeño que costaba 95 bajó a 90 lempiras. Miren, importantes rebajas se dieron este fin de semana en los principales mercados. El brócoli, la cebolla roja, la coliflor, los frijoles tiernos, la lechuga, el pipián, el zapallo. Todos estos productos bajaron 5 lempiras en esta semana que estamos finalizando. Y otros productos como el tomate, el tomate pera, la lechuga, la cebolla maría, también bajan entre 2 y 4 lempiras. Y también estamos viendo, por ejemplo, en el frijol corriente que estaba ingresando muy poco a los mercados, ya está entrando. Y ese frijol viene a, que estaba a 75, ese viene a 70 lempiras. Son aproximadamente 15 productos de demanda estacional que se fueron al alza, que estamos recibiendo rebajas importantes. Y esto viene a oxigenar la débil economía del hondureño, porque después de esa fiesta de fin de año, la economía familiar en el mes de enero transita por situaciones difíciles. Y estos alivios vienen a oxigenar la canasta básica alimenticia. ¿En cuánto anda el costo promedio de la canasta básica en Honduras, don Adalid? Bueno, habíamos cerrado con lo de Navidad. Navidad incrementó 300 lempiras, solo los productos de Navidad. Eso ya vuelven a bajar. Habíamos llegado a 10.700 lempiras, pero como ya comienzan a replegarse esos, ahorita canasta básica. A finales del mes de enero podríamos llegar a 10.400 de 10.700 que habíamos llegado por lo de Navidad. Y eso realmente es importante porque comenzamos a fortalecer nuestro poder de compra. 10.400 lempiras estamos más o menos con estos productos que ya comenzaron a bajar en la temporada, ahorita en el mes de enero. Gracias a don Adalid Irías, él es el representante de una fundación en Tegucigalpa que hace defensa para los consumidores y está atento siempre a las rebajas y a los incrementos. Y hoy nos ha dado a conocer lo último en la tendencia de disminución de precios para este fin de semana. Buenos días. Bueno, gracias Bridell. Buenas noticias.